Y no, por los domingos había carreras aquí por Constitución, en Ávila Camacho, ya me había hecho yo de aquí, de amigos, carrereros, Lupe Torres, y ya me fui para allá, yo ya sabía, yo ya era entrenador, yo ya podía con los caballos solos, yo los cerraba, yo los ponía afueros, yo los cerraba. Con esta yegua le gané dos veces a la Lumina, de Álvaro Villanueva, que aquí ya quedó en segundo lugar, en un culturito montagradito, acá debe ser el arquitecto. Pues cómo están amigos, pelas y caballos, pues bueno, les vuelvo a repetir, se hace ya, este es el cuarto podcast, y pues no podía faltar, ahora sí lo que viene siendo, pues las carreras de caballos, y pues una plática por allá pendientes, como voy a repetir, y esto es un sueño de hace tres años que se está realizando en este 2024, y pues bueno, aquí tenemos una personalidad que todos van a conocer por aquí, por este medio, que ya lo ubican, ya saben quién es, ahorita vamos a platicar con él desde sus inicios, y pues que es lo fácil y lo difícil, dicen que el gusto de las carreras de caballos es para gente que ahora sí que le va bien en la vida, pero a veces dicen, aunque no le vaya bien, es perder y ganar, y pues aquí se trata de la suerte, ¿verdad? Y eso no es fácil tener caballos de carreras, y bueno, pues aquí tenemos ahora sí que a nuestro gran amigo, don Carlos Ibarra Ábalos, aquí estamos, pues muchas gracias por darnos esta oportunidad de venir aquí a su rancho, y pues bueno, don Carlos, platíquenos, ¿dónde nació don Carlos Ibarra Ábalos? ¿Dónde dio su primer grito? Yo nací en el rancho El Maguey, el 8 de febrero del 46, Ah, dile, ¿del Maguey de qué municipio? Villa de Casas, Villa de Casas, de ahí es originario, Está 8 kilómetros, Ah, dile, mire, Villa de Casas, Ahí donde nací es un ejido, Allí nací yo en un ranchito, Ah, mire, ¿cuántos hermanos tú? Cinco, somos seis por todo, siete, Siete hermanos, ¿puros hombres, mujeres? Son dos hombres y cuatro mujeres, Dos hombres y cuatro mujeres, entonces son seis, Ah, bueno, ¿y con usted siete? Son seis, O en total son seis, Bueno, sí, lo que pasa es que se nos murió una niñez, Se ha fallecido, Ah, qué bueno, Pues bueno, mire, Ahora sí que, bueno, ¿y dónde empezó ahí su niñez? Ahí fue, Ahora sí que, ¿Duró cuánto tiempo ahí toda su vida? No, Yo duré ahí como alrededor de unos 20 años con mi padre, ¿20 años ahí? Ahí mi padre trabajaba en un rancho, cuidaba ganado, Y ahí empezamos nosotros a crecer, A la edad de siete años, A mí me siguió un burro, Y me comencé a montar en ese burro, Ah, mire, Él en el monte, Pues él era, Estaba solo, En ese entonces, Agarraba animales, Vacas paridas, Y las dejaba amarradas, Entonces ya venía, Dice, Te voy a enseñar el burro, Para que me vayas a rear las vacas, La vaca, Una vaca parida, Y empecé yo en un burro, A los siete años, A montar, A montar, Luego, Tenía un caballo, Prieto, Chaparrito, Le decían el topo, Ah, mire, Por chaparrito, Chaparrito le decían el topo, En ese me comencé a montar, Ya, Ya tenía yo ocho años, Y ahí iba para arriba, Ah, mire, Ya le ayudaba, Yo ya me ponía unas armas, Cortas, Antes había las armas cortas, Bueno, Lo que le dije, La gente que no sabe, Cómo son las armas, Para que le explique a la gente, Pienes siendo tipo chaparreras, Son, Sí, Pero son de baqueta, De baqueta, Con más gruesas, Para que no entre las espinas, Esa es la que va, Ahí retacha con los, Pues a veces la gente de a caballo, Anda por, Protege toda la pierna, Protege todo, Sí, Entre las, ¿Cómo se llama? Puros espinas y todo, Aparte se usaban los vaquerillos, Que también eran de baqueta, Esos se ponían como, La polaina que se ponen para, Trabajar ahorita, Ah, ok, Antes eran vaquerillos, Ah, mire, De pura baqueta, De pura baqueta, Y además, Es bien duro, Cotón, De puro, De puro cuero de venado, Como la chamarra, Con la chamarra, Que estaba explicando, Detrás de cámara, Estaba platicando, ¿Cuántos años, Nada más, Para que la gente diga, Hoy está seguimos con la plática, Pero, Ya que digo, La chamarra, ¿Cuántos años tiene esa chamarra? Esa chamarra conmigo, Tiene 50 años, 50 años, ¿Qué era de quién? De un tío mío, Hermano de mi mamá, Rafael Ábalos, ¿Un Rafael Ábalos? Del rancho, La Noria, Municipio de Villacasas, Bueno, ¿De dónde era su papá, ¿El que era originario? ¿Su papá o su mamá, De donde usted nació? Ellos no eran de allí, Ah, ¿No eran de allí? No eran, Mi papá era del Corlón, Y mamá era de, De La Noria, Del mismo municipio de Villacasas, Sí, Del mismo municipio, Y ahí fueron a vivir acá, Sí, Mi papá, Un primo hermano de él, Le ofreció ese trabajo, Y ya, Mi papá se vino a trabajar con él, Mírenos, Le pagaba, En ese entonces, 25 pesos por semana, Ay, Hijo eso, Estamos hablando, ¿Hace cuántos años? Del, 55, Del, Sí, Del 55, No, Pues ya, Buen ratito, Del 55, Y con eso lo hacían para la semana, Para los siete niños, Y todo, Iba él al mandado, A Villacasas, Y, Y antes se usaban, Morrales de isle, Rayados, En la cabeza del fuste, Con 25 pesos, Él traía mandado, Para toda la semana, Y le quedaba, Para echarse una cheve, Porque, Siempre le digo, Parte de la despensa, Es la cheve, Que no entienda nadie, Que no, Borracho, No es cierto, Hay que ir a una cheve, Bueno, Le daba 25 pesos, Y aparte, Le daba 20 litros de maíz, Para la semana, Porque era nixtamal, Para el nixtamal, Para las tortillas, Porque ahí no había tortillerías, Para que sepan, Las mujeres de ahora, Ahí era nixtamal, Bueno, Voy para allá, Un hermano mío, Mayor que yo, Mi mamá en la tarde, Nos lavaba el nixtamal, Y nos lo dejaba listo, Y mi hermano y yo, Nos levantamos a las 5 de la mañana, A moler, Yo molía el nixtamal, Y él la remolía la masa, Y ponía la lumbre, Y en una olla, Colgada la colgábamos, Ahí ponían el agua para el café, Pero hacía café hervido, En ese entonces, Café hervido, Dos estrellas, Me acuerdo, En aquel entonces, Todo eso, Todo eso, Lo vivimos, Lo vivimos, Aparte, El, Patrón de mi papá, Le daba, Los animales al tercio, De tres becerros, Le daba uno, Le daba un becerro, Por año, A ver, que padre, Entonces, Pues él y ahí, Cuando crecía el becerro, En ese entonces, Valían como, Seis pesos, Lo pagaba, Seis pesos, Si era un dineral, ¿Verdad? Un dineral, Con eso nos compraba, Algún pantalón, Si es, Un pantalón, Un pantalón, Zapatos, Los conocimos, Como a los 15 años, Nos hacía, Guaraches de correa, De cuero judío, Guaraches de llanta, De camioneta, Mire, Pero andábamos, Calzos, Al principio, Y su papá les hacía, Les fabricaba los propios zapatos, Las chanclas, Vérense, Las chanclas, Las guaraches, Guaraches, Mire, Bendito Dios, Y la vivimos, Que más, Y después de ahí, Bueno, ¿Cuánto tiempo duró ahí? ¿Fue a la escuela? ¿Cuánto tiempo fue a la escuela? Fuimos a la escuela, Íbamos a mi carnal y yo, Lupe, En un burro, Y allí a Villecasos, Eran 8 kilómetros, Todos los días, Todos los días, Ir y venir, Ya estábamos acá, El 16 en el burro, Y luego a mí, Yo creo que también a él, No nos gustó la escuela, Llegamos hasta segundo año, No nos gustó, No nos gustó, Ya le digo a mi papá, ¿Qué van a llevar? ¿A trabajar? ¿A qué trabajar? ¿No hay otra cosa? Nos iban, Les voy a platicar, A todos los que estaban, Mis hermanos, Echaban lonche, Cuando lo comían, Los familiares también, Y de ahí, No regresaban para atrás, O sea, Les echaban lonche, Así iban, Ellas andaban, Tirando con el trasero, O algo, Pero no llegan a la escuela, No llegábamos a la escuela, Porque no nos gustaba, No queríamos andar, Las nietas y las hijas, Estaban en el oído, Por favor, No, Ya vean, Si nos ponen a platicar, Ya saben, Pero ahorita vamos para allá, A sus triunfos que logró, Y todo, Porque no cualquiera, Tiene caballos de carreras, Caballos, Puede tener mucha gente, Pero caballos de carreras, Eso, Que ahorita vamos para allá, Ahorita no más para que vean, Llegó a segundo año de secundaria, No, De primaria, Digo de primaria, Pero de primaria, Y hacía esas aventuras, Y cuando ya le dijo a sus papás, Que no quería estudiar, ¿Qué pasó ya? No, A trabajar, A dedicarnos con él, A ayudarle a él, En esa época, Mucha gente no estudiaba, No terminaba la escuela, Y se ponían a trabajar, ¿Verdad? Pero ahí lo más importante, Los valores que le dan en su casa, Y pues era trabajar, Cambiarle, Ya nosotros nos empezamos a trabajar, Y pues antes no había, Trabajo, Sabía que, ¿Le ayudan en el rancho a su papá? Sí, A cortar madera, A circular lienzos, A hacer pozos, Ese era el trabajo de más antes, Y no había trabajo, Y hacer como que, Cercas en los ranchos, Sí, Sí, Circular terrenos, Friega, Allá sí era friega, ¿Verdad? Y ahorita se van así, Hay muchos trabajos, En cualquier, Se chifla la gente, No hay trabajo, Pues hay bastante, Donde puedes trabajar, Pero no quieren trabajar, Le estoy hablando por los 58, Ya, 57, 58, Bueno, Y ahí fue creciendo, Ya cuando fue adolescente, Ahí también la vivió, ¿A los cuántos años se salió de su? De 18, De 20 años me salía con mi papá, Porque ya tenía, Ya me había casado yo, Ah, Bueno, Ah, bueno, Platíquenos, ¿Dónde conoció a su, A su chata, Como dicen? En Villa de Casa, En Villa de Casa, ¿A la que edad? A los 18 años, 18 años, Estaba Pollo, Y la conoció, Y, Pues no lo se ganchó, No, Vámonos, Pues vámonos, ¿Se la robó? O fue, Digo, Antes se le usaba de robársela, Sí, No, Pues no había de otra, Entonces, Sí, Pues en un caballo, Ya nos pusimos de acuerdo, Y, No, Tal, Tal, Vámonos, Que la subió, Vámonos, Yo desde el rancho, Vine a caballo, Llegué, Y ganché, Y para atrás, Uy, Al estilo rancho, Entre el monte, Para que no nos sigan, Y cuánto, Ahorita, O así como si que duró, Su matrimonio, Cuántos hijos tuvo usted, Ya después de que se casó, Bueno, Después de que estuvo en la casa, Después de salió, De ahí, Con sus papás, Estuve cinco, Cinco hijos, Cinco ya en los ranchos, De allá, El Ingeniero Rodríguez, Para allá me fui a trabajar, Duré 17 años en el rancho, De vaquero, Y luego me ascendí en la caporal, Pero lo creció, El vaquero, Por decir, Que es lo que hacían en el rancho, No, La friega de todo, Arribar ganado, Sí, El bañar, El ganado, Todo eso, Y luego ya lo hacen caporal, Sí, Porque, Pues, Pues bueno, Lo van ascendiendo a uno, Como cualquier puesto, Sí, Me ascendieron, Claro, Me paraban más, Pero ya más responsabilidad, Sí, Yo tenía, Tres vaqueros, ¿Con cuántas vacas arriaban ahí? No, Ahí se trataba de 100, 200, Mucho ganado, Mucho ganado, De ahí de Villa de Casas, No, Rumbo a la presa, Acá de, Por Padilla, Era de Padilla ahí, A la presa de Vicente Guerrero, Pero por aquel lado, El municipio de Villas, Porque Villas de Casas, Es cierto, Ahí también pega, La presa Vicente Guerrero, Ahí pega, ¿Verdad? Bueno, Donde yo trabajaba, Era, A 10 kilómetros, No estaba mal, El rancho, Ah, Mire, El primero, El señor tenía muchos ranchos, Pero ahí me tocó ahí, Ahí me quedé, ¿17 años? ¿13 años? ¿Cuánto digo? ¿17? ¿17 era 17? Oh, Pues todo un rato, Pero luego digo, De ahí me vine, Porque, Los niños de la escuela, Ah, Primero, Pues empezaron los de la primaria, Llegaron a tres, A Villa de Casas, Y iban y venían, En burros, A caballo, Y a veces a pie, Ah, Sí, Y luego, Ya mi papá me regaló una casita, Ahí en Villa de Casas, Y ya se vino mi señora, A cuidar eso, Y se recibieron, Ahí, Y a Victoria, Se vinieron, Y los otros, Se vinieron ahí, Entonces, Yo solo me quedé en el rancho, Y ya batallaba mucho, Yo tenía que echar tortillas, Y así, Bueno, Porque, Bueno, ¿Cuánto, Su esposa falleció? No, Ellas, No, Todavía, Ella se vino a cuidar, Los de la escuela, Ah, Porque se quedó solo, Y que por qué, O sea, O sea, Tu esposa se vino para acá, Y usted se quedó en el rancho, Para cuidarlos, Ah, Mire, Mire, Qué bien, Y yo al patrón, Siempre le había dicho, Que la tirada, A mí era, Yo quería estar en mi torre, Yo quería venirme a Victoria, Por lo mismo, De los muchachos, De la escuela, Ah, Mire, Y yo, Pero, Pues, A ver dónde andamos, Jale, Por ahí, Y después, Yo renuncié, Pues todo el tiempo en el rancho, Y luego venirse para acá, Para sacar, O sea, ¿A qué? Renuncié, Le dije, Que ya no podía, Ya no podía, Porque batallaba mucho yo, Para comer, Gracias, Este, Y el vino, Me consiguió trabajo, Acá, Cuando estaba, Manotú, De gobernador, Con el guierno de él, Me comenzó a trabajar, A comprar caballos, Y era muy amigo, De mi patrón, Y ya le dije, Me fue y me dijo, Oye, Ahí está el trabajo, ¿De lo mismo, De vaquero? No, Allá era de caballos, De caballos, Ah, Cuidar caballos, Pero caballos normales, De amunta, De silla, De silla, Dije, No, Si le entro, Dijo, Pues ves el domingo, Porque va a haber carreras, Y ahí va a andar el señor, Ah, Que me vengo, Bueno, Antes de que, ¿Cuántos hijos tuvo? Dice, Cinco, Cinco, Sí, ¿De qué? ¿Mujeres, Cuántas? Cuatro, Cuatro y un hombre, Sí, Ah, Y ellos ya están estudiando, Y entonces se vino para acá, Todos están trabajando, Y que dijo, Imagínese, Viniéndose a los caballos, Pues el trabajo, Pues le caía como, Anillo al dedo, Pues dijo, Que iba a hacer en Victoria, Sí, Sí, Y ahí, Y él tenía las caballerías aquí, Por la unidad deportiva, Ajá, Ahí se vino, Ahí me vine con, Con la familia, Me hizo casa, Luego, Luego, Ahí de cartón, Pero ahí estaban, Sí, Y de ahí, Pues son como, Dos kilómetros, Y ahí, Y ahí se iban a piada, A la escuela, Y todo, Y venían, En la tarde, Y él mismo me dijo, Si quieres, Que me, Que me, Que te ayude el muchacho, Yo les pago, Aparte, Y me alivianó, Ahí me alivianó, Porque ya eran los dos, Carlos y Alfredo, Ajá, En la tarde me ayudaban, Y él, Pagó, Él me pagaba, Y todo, Bueno, Ahí empecé, Él empezó con, Con cinco caballos, Y, Y no, Pues, Y era para que, Montara la familia de él, O algo así, No, Era, Él era de arquitación, Para el salto, Ah, Mire, Mire, Él trabajaba, ¿Qué estilo, De qué raza de caballos, Vienen siendo esos? De cuartemilla, Y también de toro bre, Pues saltos, Para que, Para que, Porque saltan hasta, Un mes, O sea, No eran cualquier caballo, Eran caballos, También tenían, No eran caballos buenos, Bueno, Y la responsabilidad es grande, También ahí, ¿Verdad? Sí, Pero luego, Pues se terminó, El sexenio, O sea, En seis años, Fue en el, Él se fue en el, 85, O sea, Que usted cuando salió, De vía de casa, Se vino a trabajar, Con el gobernador, De ese tiempo, Así es, Ah, Mire, Y los caballos, Y ahí empecé, Ándale, Y ya estando ahí, Pues él tenía muchos amigos, Carrereros, Que fue don Raúl Martínez, Y en ese tiempo, ¿Usted no sabía nada de carreras? ¿O sí sabía? Sí, Porque allá, Cuando estábamos en el rancho, Nosotros, Nosotros, Jugábamos las carreras de raya, Le decían, Se nos bajan, Bueno, Ándale, Porque ya, Ya ahí nos brincamos, Un cachito, De lo de que, Ahorita, Porque la idea, Es de que, Bueno, Don Carlos, Como los que están aquí viendo, Pues don Carlos, Ya saben que es, Carrerero de corazón, Y este, Ahorita nos va a decir, Bueno, ¿Cuántos años tiene ahí, De carrero? De carrero, Tengo unos 40, 40, Bueno, Ahora sí, Platíquenos, Bueno, Estaba en el rancho, Allá, ¿Cómo dice que se llama, El rancho, El Maguey? El Maguey, Ahí empezó, ¿Cómo empezó, Ese inicio de las carreras? Ah, Porque, Nos ofreció trabajo, Después se hizo compadre, Ciro Chayres, Él era de Gustavo, Que trabajaba en ese rancho, Y nos íbamos a caballos, Y él tenía caballitos, Y así, Y a él le gustaban las carreras, Y en el rancho, Y usted ahí no sabía nada de carreras? Yo no, No, Ahí fue cuando, Yo no, Entonces, Nos decía, A mi carnal, A mi, Oye, Vamos a darles un tirón, A ellos, Pues vamos, No sabían montar, Porque los saqueros, Si ya sabían, No sabían, No sabían, No sabían, ¿Cuántos años tenía usted, En ese tiempo ahí? En ese tiempo, Tenía como, Un siete, Un seis, Un siete años. Un seis, Un siete, Que es cuando, Vamos, Uno anda en su pleno, A cogeó. Y ya, Les dában, A los caballitos, Pues eran caballitos, Criollos, Criollos, Pero ahí empezamos, Y luego había, Fiestecillos, Ahí en mi casa, Y se armaban, Se armaban, Que dice ahí, No eran de puertas, Ni eran, No, De raya, De raya, Por la calle, Los jugaban, Que viene siendo, Que se van emparejando, Emparejando, Y de repente arrancan, Lo suelta, Lo suelta, Y ahí empecé, Luego, Pero usted ahí se montaba, Usted los corría, Y todo, Pero le digo, Usted, De ser una persona, Que montaba caballos normal, Como que por, Por la edad, Y te vamos, Nos trepamos, Y se ponían faja, Y todo el rollo, Y pues ni tenían miedo, Ni nada, Ya estaban impuestos, No, El miedo, Nunca lo conocí, Y nunca, Entonces, Sí, Pues ahí empecé, Y luego me fui, Para ese rancho, Que le digo, Con Ingeniero Rodríguez, Ajá, De vaquero, Y pues ahí tenía caballos, Ahí también, Y no, Por los domingos, Había carreras de aquí, Por Constitución, En Ávila Camacho, Y ahí, Pues ya me había hecho, Yo así, De amigos, Carreleros, Lupe Torres, Ahí fue, Ahí fue, En esas fiestas, Empezó, Y en faja, Él montaba en faja, También, Nos traíamos hasta, Tres camiones, En un camión, De esos ganaderos, Caballos ahí, Sí, Ay, Pero de, Digo, Para jugarlos en raya, A ver, Sí, Caballos vaqueros, Les decíamos, Como el pony, Sí, Caballos de esos, Vaqueros, Pero los corríamos, Que los corrían, Ya, Y andábamos, Ahí empecé, Y le gustó, De ahí, Ya le gustó, Sí, La afición, Y más cuando ganaban, ¿Verdad? José, De los santos, De aquí, De Victoria, De aquí, Él es de Monterrey, Pero tenía aquí, El rancho, Santa Cecilia, Y tenía caballos de carrera, Y luego, Lolo me invitó, Dijo, No, Cuando gustes, Porque yo, Cuando se fue, El ingeniero de ahí, Blasquez, Se llamaba, Raúl Blasquez, Sí, Sí, Me, Pues me recomendó, Con Paco Adame, Con, Como se llamaba, El rector, Se pide Adame, José Adame, Y él también tenía caballos, No, No, Lo que no me gustó, Que él tenía ganado, Y que iba a meter ganado allí, Vaca, Dijo, 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 Y este hombre, Ya me había ofrecido trabajo, Dijo, Y no renuncié, Y duré un mes, Renuncié, Y ya me vino con don José, Y ya estuve, Y ganamos buenas carreras, No tengo las fotos aquí, ¿Qué era la cuadra? ¿Cómo se llamaba ahí? Santa Cecilia, Santa Cecilia, Donde es hora de cabazos, Acá en un, Por el rancho, Aquí por, De la unidad para acá, Ah, Ahí está, Estás cerquita, A Victoria y todo, Sí, Y ahí no me pensó, Con las caballos, Pero usted, ¿Qué hacía en ese tiempo ahí, Con los caballos? ¿Qué labura hacía? No, Yo se los entrenaba, Usted los entrenaba, Usted está hablando, Que en ese tiempo, ¿Cuántos años tenía usted ahí? Ya tenía yo, Como unos, Qué sé yo, Como unos 35, Pero alguien le enseñó a usted, O usted mismo ya, Con la experiencia del rancho, Ya, Yo fijándome, No tenía mucho chiste, Como es en el querer, El querer es poder, ¿Eh? Sí, Sí, Entonces, Así me fui, De ahí me fui, Pues me fui con don, Ramos Martínez, Que le hacían el yaque, Estuvo buenos caballos, Sí, Buenos caballos, Y hubo de repente, También como dicen, En las carreras de caballos, Pues ahí pierden y ganan, Pero por si, Cuando estuve en Santa Cecilia, O sea, ¿Cuántas carreras se aventó ahí? ¿Cuánto tiempo duró ahí con ellos? Ahí duré, No, No duré mucho, Porque, Pues no me gustó, No me gustó, No me gustó, Había algo que no, Si no, Algo que no me cayó, Y don Raúl, Ya me había dicho, Cuando me hiciste el tirón, Vete conmigo, No, Pues si, Renuncie ahí, Y me fui con don Raúl, Martínez, El yaque, No sé si lo conoció, Lo habrá oído, No, No, Te vamos a ir conociendo, A todos los que, Vayan mencionando, Y ahí se fue usted ahí, Y ahí con él, Este, Ahí estuve, ¿Cuánto tiempo se aventó ahí? Con él, Tuve como dos años, Y están en Chiapas, Hasta Chiapas, Allá al estado Chiapas, Hasta allá me fue, Hasta allá me fue, Hasta allá me fue, Para los caballos, Entonces, Pues ya llegamos, Aventamos, Un día, Una noche, Y hasta otro día, Medio día llegamos allá, Pues no, Está retirado, Está bien lejos, Nomás llegando allá, Y le dije al camión, Le dije, ¿A qué hora se va? Y pues voy a descansar un rato, Y luego me voy a ir, Y digo, Se me hace que no voy a regresar, Nada más vine a pasearme, Digo, Pues piénselo, Y también estuve pensándolo, Y le dije, Pero lo mismo, ¿Qué voy a hacer? No me aguanto, Todo esto ya está, Sí, Ya está ahí, Y ahí se quedó entonces, ¿verdad? Hasta que corrieron la yegua, Tiene una yegua, Le decíamos, La coluda, Buena yegua, Muy buena, Corrió la yegua, Y seguimos, Bueno, Pues me decían, Ahí corrió, ¿Cuál yegua fue la que corrió? Allá, Cuando corrió, ¿Qué se esperó? La coluda, ¿La coluda? Coluda, ¿Por qué le decían así la coluda? Porque tenía cola, Bien larga, Nunca quiso que se la recortaran, Y así corría, Se le daba la cola donde iba, Y bueno, ¿Y qué gana esa yegua? Ganó, Y me regresé, Pero, Pero, ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? En Chiapas, Allá, Allá estuve tres años, ¿Tres años en Chiapas? O sea, Esa decisión que dijo usted, Me quedo, Me voy, Me quedo, Fueron tres años, Me quedé allá, Y tres años ahí, No, Pero venía cada mes, O cada mes y medio, Para acá, Andale, Y bueno, Y aquí se quedó su esposa, Con sus hijos en la escuela, Al fin que venía, Pero usted ya volvía, Bueno, Bueno, Nos hablaban, Cada ocho días, Yo les hablaba, Bueno, Y ahí, En cuestión de eso, Ya fue puro carrera de caballos, Puros caballos carreros, Ya, ¿Y qué tal el clima por allá? ¿Aprendió muchas cosas allá? Muy caliente, Caliente, Muy caliente, Y son cosas diferentes, Para los caballos y todo, Demasiado caliente, Y aprendió muchas cosas ahí, ¿Fue su primer, Como quien dice, No, Ya fue su segundo trabajo, Como, Como carrerero, Si, No, Pues yo ya lo sabía, Yo aprendí mucho, Para inyectar, Poner suero, Todo eso, Cuando estuve aquí, Con Blasquez, Con el primero que me vi, Porque venían médicos de México, Y ahí viendo aprendió, Si, Y desde ahí que me decían, Mira, Ponte a inyectar, Ponle así la aguja, El suero, Todo, Porque una persona que cuida caballos, Tiene que saber, Doctores, Todo es, Estás en remedios caseros, Hacen de todo, ¿Verdad? Si, No, Si, Aperrar, Allí me enseñé a todo, Si, Para todo, Y le digo, Ya me fui para allá, Yo ya sabía, Yo ya era entrenador, Yo ya, 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 Yo ya podía con los caballos solo, Yo los erraba, Yo los ponía suero, Yo los inyectaba, Y ya, Pero sí, Todo, Yo ya estuve, Pero la yegua, Ah, Me vine porque la yegua, Se, Lastimó de una rodilla, Ya vino el médico de México, La checó, Y con esta yegua, Apenas llevárnosla, A México, Porque se va a operar, Al operar, La de la rodilla, Y pues, Como él tenía todo ya, Quirófano y todo, Se la llevaron, Se la llevaron, Le dije, Mire la yegua, Va a tardar para regresar, Entonces, Como ve, Yo voy unos días a mi casa, Si se alivia la yegua, Me habla, O sea, Usted nomás estaba al cargo de esa yegua, O era más, No, yo tenía más de ellos, Más de ellos, Pero esa era como que nada, De los que le había vendido, Meno don Raúl, Meno don Raúl, Ah, Y yo tenía como 6 caballos en total, Ah, Pero esa era la buena, Sí, Mejorcito, Y ganó muchas carreras allá, Sí, Y ganó como las 6 carreras, Y que raza era, Mira, Cuartito, Ya no daban peso por ella, Pero, Pero bueno, Buena para ganar, Muy buena yegua, Y don Raúl, Siempre consiguió buenos animales, Porque, Estaba, Por los trellares, De los otros, Buenos animales, Escogíamos, Pero de todos, Esa era la mejor, Porque aquí, Jugó la yegua, Antes de que se fuera, Que jugó, Jugó, Con el ratón, De don Juan en el guerra, Ah, Ok, Y jugó con buenos caballos, Buenos caballos, En ese tiempo, Y de gente grande, Ajá, Y luego, Jugó carreras, Hizo muchas carreras buenas aquí, Y después de ahí, Bueno, Se vino para acá, Entonces, Sí, Que aquí estuve, Con la familia, Pues ahí, Andaba, Pues trabajando, Y yo, Yo trabajaba de ayudante al bañil, Y al último, Lo que necesaria de la papa, Mientras, Me acomodaba, Sí, Pero usted ya se vino para acá, Ya no se regresó, Que aquí, No, Ya no, Porque el hombre, Si me hablaba, Después, Oye, Hasta aquí la llevo, Y ya le dije, Pues como que ya me anda acomodando acá, Oye, Espérese, Y no, Y ya, Hasta que ya no me habló, Digo, No, Pues ya es que ya no se va a venir, Y, Así es como que está difícil, ¿Mandé? Está difícil, Digo, Estar acá, Y la familia, Y todo, No, Estaba muy lejos, Estaba muy lejos, Sí, Pero luego después de ahí, Pues se brincó, ¿Y se le dio al bañilazo, Ni modo, Donde saliera la papa? Estuve en Aldama, También estuve, Después de allá, Porque, El presidente de Aldama, Tenía un caballo, Chalo trabajaba, Con el arquitecto, Aquí en Santa Cecilia, Entonces, El arquitecto, Ya había comprado aquí, Álvaro Vianora, Ah, Ok, Y Chalo, Chalo estaba con él, Y le habían traído, Un caballo de Aldama, El Batman, Se llamaba, Se llamaba, ¿Sabe por aquí? Ok, De la esquina, Ajá, Este, No, El otro, Este, Vamos a poner, Que se saca, Ahorita los, El Batman este, Este es el Batman, A ver, Enseñale, Para que le enseñe, La cámara, Si se ve, ¿Ven? Enseñale, 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 Ahí está el Batman, ¿Ese es el Batman? Si, De Gonzalo Alemán, El presidente de Aldama, ¿Hace cuantos años, De este? Aquí dice, Aquí dice, 1991, Se ve bien, La regota del caballo, Pura calidad, Bueno, Con este caballo, Gané muchos carridos, Ah, Si, Bueno, Se vino para acá, Y aquí estuvo, Bueno, Aquí estuvo el caballo, Yo, Me vine, Porque, Chalo, Le digo que andaba, Yo ahí suelto, Chalo, Venimos yendo, ¿Quién es Chalo? Chalo, Es el, El del, El de Dos Potrillos, Que estamos hablando, ¿Hace cuánta amistad tiene con él? Que es otro carrerero, Que esperemos que algún día, También nos dé una entrevista, Por ahí, Y pues bueno, De cuenta que, Pues ahí me decía, Se vino con, Con Chalo, Acá, A Santa Cecilia, A Santa Cecilia, Y él ahí, ¿Cuánta tiene amistad con don Chalo? Ya, Como decía, ¿Cuánta amistad tiene usted, De tiempo de amistad? Y de amistad, Tengo, Pues fue en el, En el 91, En el 91, Pero antes ya lo conocía, Sí, Sí, O sea, Esa es la acción de hace tiempo, O sea, Aquí ya llegó a su hijo de Chapas, Llegó, Y aquí fue cuando se platicó con él, Cuando dice que estaban haciendo lo de la pista, ¿Era cuando están haciendo la pista? ¿O no? Estaban hablando de un rancho, ¿Cuándo él le invitó a jalar con usted? Siempre estuvo, Con caballos, Él siempre fue yoke, Ah, ¿Él era yoke antes? Él era yoke, Ah, Mire, Que le digo al rato, A ver si vamos ahí con Chalo, Para platicar, Para que también nos platique su historia, Sí, Él era yoke, Él es de Tampico, Ah, Mire, De Tampico se vino, Estuvo ahí en el Petaqueño, Con caballos, Sí, Y de ahí se vino aquí con Santa Cecilia, Santa Cecilia, Ya con el arquitecto, Y ahí cuando usted hizo que se vino de Chiapas, Sí, Y se fue ahí con él, Sí, Andaba yo de yoke, Y nos encontramos, Y ya me dijo que, Oye, ¿Qué andas haciendo? ¿No tienes jale? Y le dije, Bueno, Ahorita ando, Y yo, Si quieres vete para el rancho, Y me ayudes ahí, Y me vine con él, Ah, Mire, De ayudante, Andele, Con Chalo, Pero ahí estaba el caballo, ¿Ese le digo? El, El Batman, Andele, Entonces, El, El señor le hace carrera al caballo, Para jugar allá en Zuluama, En Veracruz, Y no había, Quien fuera con el caballo, No podía ir, Entonces, Me dijo, Vete con el caballo, Tú ya lo conoces, Y, Y me fue, Para jugar esa carrera, Nos fuimos un sábado, Para, Iba a jugar el domingo, No jugó el caballo, Porque estaba llovido, La pista, Entonces, Alemán, La pospuso a un mes, Pero ya, Que se iba a quedar en Aldama el caballo, Que iba a jugar en Aldama, Entonces, Me dice, Oye, Pues no tengo quien me cuide del caballo, El caballo, Va a jugar, Tú lo conoces, ¿Cómo ves? Yo le entro, Yo me quedo, Dijo, Bueno, Bueno, Llegamos el domingo, En la tarde, Día, Ahorita, Te vas a ir con el sofer, Te voy a dar, Para que compres, Para el caballo, Todo lo que necesita, Para el mes, Y en la mañana se viene, Que era el lunes, Fue el lunes, Y si, Pues el lunes, Nos fuimos, Compramos todo, Lo que se comía el caballo, Y nos fuimos, Entonces juega el caballo, Gana, Le iba a jugar al, Al chicloso, Se llamaba al otro, Uno de Tampico, Y ganó, Le ganó, Entonces, De ahí, Oye, Pues sigo con lo mismo, El caballo ya no se va a mover de aquí, Yo quiero que me ayude, Yo le ayudo, Si me quedo, Ya me había gustado, Dijo, Mira, Tengo, Tenía trece caballerizas, Y que le decía, Chalo, Te vas a sacar, Yo, Si, No, De hecho, Juego, Montalo, Chalo, Si, 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 Que si no, Pueda, El set se debe tener, Jale, No, Yo, 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 Yo para atrás, No, Ahorita, No, Iría a ir, De visita, Ajá, Y ya me dijo, Licenciado, Yo, Yo dijo, Ahí están las caballerizas, Mete caballos, Te ofrecen caballos, Mete caballos, No, Hombre, Pues no, 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 De su sueldo, Lo que pagaba, Lo bueno que le dijo, Es el patrón, El patrón le dice, Mete caballos, Y no hay bronca, Y usted los mete, Metió 13, Y por cada uno, Cobra pensiones, Y todo, Y pues, Eso trae entrada de dinero, Si, Sabe que, Me dijo al año, Dijo, Oye, No hacemos socios, No, Me dijo, Compré una pintura, Ajá, Yo como ves, Si me le das una manita de gato, A la, Oye, Dices, Si, Hombre, Yo tenía dos ayudantes, Y los dos, Los dos montaban, Fíjese, Después de no traer, Que chido, Después de no tener trabajo, Se vino de allá, De Chiapas, Llega, Se lo topa por coincidencia, Yo les digo, Diosidencia, Se topa a Chalo, Y después de ahí, Le da trabajo, Y usted era el ayudante, Y después de ahí, Porque él no pudo ir, Se van a, A las carreras con el Batman, Y después de ahí, Sale todo esto, Hasta ya tenía trabajadores usted, Que cosa, Como es la vida, Así es la vida, Hay buenas, Altas y bajas, Y así, Ahí estuve, Entonces se acabó la jugada, Por ese lado, Tenían buenos, Bueno, Pero los caballos que usted, Ahí cuidaba, Eran también de carreras, Todos eran de carreras, Pero ahí el bueno, Era el Batman, O sea, El de la cuadra, Era del patrón ahí, Entonces se acabaron, Con el que ya, Si, Ya no pudieron jugar, Pero ya no se acomodaron, Consiguieron las caballerías, Del profesor Lerma, ¿Se acuerdan? Ah, Si, De aquí, La Providencia, Si, 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 Era, Fue mucho tiempo, Director de aquí, El Itáce, Y se trajeron los caballos para acá, Y me vine yo con los caballos, Ahí con el profe Lerma, Si, Bueno, Y todos esos caballos de carreras, Se han de la zona de allá, Pero ya no se vinieron todos, Yo me vine con cinco caballos, Cuatro o cinco, Nomás los, ¿Qué? En Aldama, Me dijo, En Aldama, ¿Va? En Aldama, Los de Beto Montalvo, Y aquí, Todos nos vinimos para acá, El Batman ya no vino, Ya se quedó allá, Ya se quedó allá, Pero aquella yegua que está allá, Se llama la María Mercedes, No, Ah, Pero, Esa, Esta, Esto, Esto, Si quiere, Ah, Esta, Con esta yegua, La María, La Meche, Le decía, La María Mercedes, Se llamaba, Le decía, La Meche, Era de Beto Montalvo, Beto Montalvo, Bueno, Con esta yegua, Le ganamos al Pampano, La linda de las carreras, Bueno, Y me decía, Que con la yegua, Que se llamaba, Perdón, Es la, La Meche, La Meche, Así que así, Ya, Y bueno, Y con esas, Es la que tenían aquí, En la cuadra, Estaba, Ahí, En la Providencia, Con esas, Me vine de Aldama, Aldama, Y con esta yegua, Ahí está una foto, En la pista, ¿Cuál será? Una, A ver esta de acá, Esta, 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 Esa, Esa es la misma, Y es la misma, Ahí está una más pícale, Para que no le muevas tanto la cámara esa, Sí, Ahí iba a jugar en Tampico, Con una yegua de, De Alfredo Sarmiento, Sí, Con esta yegua, Le jugué a un Lupe Rivera, Al Pampano, Ah, Con esta yegua, Le gané dos veces, A la Lumina, De Álvaro Villanueva, Que aquella, Quedó en segundo lugar, En un futurito, En Monterrey, La del arquitecto, Esta, Esta yegua estaba buena, Y esa de que dice, Que venía de donde, De allá, De Aldama, De Aldama, Era de Beto Montalvo, Beto Montalvo, Que es el carrerero de allá, De Aldama, Muy buena yegua, Le mandamos un saludo, Si, Tal señor todavía, Si, Tal vez se la vendieron por, Venía lastimada de una mano, La compró de dos años, Se le lastimó, O sea, La compró mala, Supuestamente, Y salió buenísima, Si, Era buena, Y la dejó descansar un año, Y luego la comencé a trabajar, Buena yegua, Ahí es en Aldama, Esa foto, Bueno, Ese es usted, Si, A ver, A ver, A ver, Toma, Que estaba bien chavalón, Que vamos a ponerte las fotos, De las fotos, Vamos a ponerte aquí las fotos, Para estar poniendo fotos, Casi en todas estoy yo, Andile, Si es lo que estaba preguntando, Y luego se vino, Y esta consiguió triunfos por acá, Pero lo que es la área aquí de Victoria, O la sacaban fuera, O fue aquí, No, no, Aquí nomás jugó, ¿En ese tiempo que pistas había aquí? La del, Profe Lerma, Ahí en la provincia ya, De la provincia, Es de Güemes, ¿Verdad? De Güemes, Si, Y cuál otra había aquí en Victoria, La, Chalo no tenía todavía, No está donde, No, El divisadero de don Armando Cuellar, Ah, Ok, Ok, Si, 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 ¿Cuada personalidad está hablando? No, Pues le digo yo, Pues esas gentes, Pues son de los dientes, Ese que le nombré, Don Melquiáez Sancho, En hambre, Y trabajé, Bueno, Don Raúl Martínez, Estuve trabajando, Con, El insuficiado Solís, Solís, Estuve trabajando, Con quien otro, Pues al último, Fue, El arquitecto, El arquitecto, Y ya de ahí, Me retiré, Se retiró, Pero bueno, Terminó así, ¿Dónde estaba esta yegua? Ahí vamos, Dónde está esta yegua, Que fue con la Providencia, Si, Ahí estuvo trabajando, ¿Cuánto duró con el, Con ahí, Con el profe Lerma? Ahí duré como dos años, Pero ahí decía, Como oye, Usted con los caballos, Y ahí le dice, Como que ahí fue, O lo invitaron para allá, O como estuvo ahí, Bueno, Yo me vine con los caballos de Aldama, Ah, Y iban para allá, Y pues ahí usted tenía que cuidarlos, Yo vine con los mismos caballos, Estaba cuidando a Aldama, Ah, Ok, Ellos pagaron renta, Ah, Ok, Yo seguí trabajando con los caballos, O sea, Con el profe Lerma, Ahí tenían caballerizas, Ahí llegó, ¿Cómo se llama? Estancia se llamaba, O como se les llama ahí, Cuando rentan ahí, Las cuadras, Las estancias, O algo así, Sí, Rentamos, Las caballerizas, Llegaban ahí, Se rentaron, Y este, Y pues ahí ya, Usted el cuidandero de los caballos, Así es, Lo bueno que tenía, Jaleto ya fijo ahí, Sí, Sí, ¿Y cuánto duró ahí? Ahí duró como dos años, Dos años, Cuidando varios caballos ahí, Y ya tampoco no hubo jugada, Y ya pues los hombres, Vendieron, Se llevaron los caballos, Igual él me querían que me regresara, Pues dije, No, Ya venían de allá, Que no había carrera, Y aquí pasó lo mismo, Dije, Podemos ir, Pues nomás para estar cuidándolos, Como que no, Y ya me quedé aquí, Ya me quedé aquí, Ahí, 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 Pues que dice, Que esa espuela se cayó, Ahí te puso los caballos con la espuela, ¿Verdad? Ahí, Ahí están, Y bueno, Después de ahí, Con el profe Lerma, Entonces se vino, Sí, Y después se vino ahí, Tú ya, ¿A dónde se fue? Ya me agarré con el arquitecto, Ah, Con el arquitecto, Ya me va, Con el arquitecto, Exalcalde aquí, De Ciudad Victoria, No sabía que era carrerero, Entonces, ¿Quién era carrerero? De toda la vida, Ahí está la foto, ¿Ves? Ahí, Por ahí, Por ahí está una foto, Ahí está, Es el chucho, Es aquella foto, Ah, es el caballo aquel, Ahí está la foto, Ahí se ve, ¿Cuál es el arquitecto? No, Esa no, No, Esa no, Otra más, No, Este no, Tampoco, Acá está, Acá está, Es esta, Es esta, Entonces, ¿Usted empezó a trabajar ya con él? Sí, Ya estaba trabajando, Pero usted ya sabía, Como dice, Trucos sabidos, Y por haber de las carreras de caballos, Ahí en cuestión de, Cómo cuidar los caballos, Sí, Porque aquí ya fue en el, 2000, O en el, No, O en el, Como en el 88, Mire, Por 88, Lo que se me pasó a mí, Siempre, En la foto, Ponerle la fecha atrás, La fecha, No andarle adivinando, Sí, Sí, Yo me acuerdo que fue, En el 88, En el 89, En el carrero, ¿Y cuánto se aventó ahí con él? ¿Cuánto tiempo se aventó ahí trabajando? Con él ya me aguanté como 10 años, ¿10 años? Ándale, Mire, Entonces, Yo de ahí ya, Ya salí pensionado, ¿Por qué? Porque, Ya me llevaba dos quebradas, En la pierna, Bueno, No hemos platicado de eso, ¿Se cayó varias veces de caballos, O algo así? Allí, Allí con el arquitecto, La primera, Estaba poniéndole el albardón a un potrillo, Que iban a avanzar, Ajá, Y donde le aprieto al cincho, El caballo tira la patada para adelante, Así, Y la regla, Ah, No, No tumbó, O sea, Le pegó con las patas, Con las patas, Me pegó aquí, Las rodillas, Se me quiebran, Dure un año, De reposo, Un año, Pues si, Pues la me arrodillando, Mera, Sí, Arribito, Y pues, Y ya me alivié, Y me regresé, Ojalá, Igual, Chambial, Y siguió durando, Cuánto tiempo ahí, Después de la cara de quebrada, Sí, Dure como, Se alivianó, Como que era bien, Gracias a Dios, Pero, Quedan secuelas ahí, No, Después, Como a los dos años, Tres años, Me volví a caer, Me volví a tumbar una yegua, Y me quebré del perro de arriba, Sí, A lo largo, Otro año de reposo, Y, Y ya de ahí para acá, Como que ya, Como le dijera, Ya la familia dijo, Oye, Pues como que, Andas, Andas mal, O sea, Te está tocando, Como ve, Le dije, No, Pues voy a aguantar, A ver, Y ya, De allí, Yo ya iba a cumplir, A cotizar, Y ya me tenían seguro, Y luego ya, Ya vimos todo, Dijo, No, Pues mejor, Júbílate, Sí, Júbílate, Que te pensiones, Y ya, Retírate, Y ya tenía dos lastimadas fuertes, Por eso todavía no es carrerero, Ay, No, Se le quitó, Si yo, Como que era la andada, De las carreras, Bueno, Entonces ya me pensioné, La idea mía, Siempre fue, Tener caballos, Hacer caballerizas propias, Yo, Bueno, Vamos ahí, Termina con el ingeniero, Y después, Con el licenciado, Perdón, Y después de ahí, Este, Ah no, Con ese arquitecto, Arquitecto, Siempre, Fíjese, Ahorita, Si llega a ver este video, Cuando lo decía, Cuando cantaba, Que le mando un saludo, Que fue el que por ahí, Empezó a cantar nuevamente, Juan Rogelio, Le pedí la oportunidad, Y pues ahí empezamos, Cuando él estaba de presidente, Nuevamente, Fue cuando yo empecé otra vez a cantar, Y siempre decía, Arquitecto, Licenciado, Es arquitecto, Y yo le decía, Licenciado, Y que le cambiaba, Pero no, Es arquitecto, Es arquitecto, Álvaro Villanueva, Que le mando un saludo, Muchas gracias, Por haberme dado la oportunidad, Mire, Aquí seguimos, Ya en otra faceta, Pero bendito Dios, Ya aquí le seguimos dando, Y bueno, Duró con él, ¿Cuántos años? Seis, Seis años, No, Con él duré como diez, Ah, diez, Perdón, Diez, Y después, Dice usted, Se jubila, Sí, Llegan a esos diez años, Se jubila, Sí, Y ya usted se hace independiente acá, Sí, Yo quería, Tener lo propio, Ajá, Y lo hice, Lo conseguí, ¿Cuál fue su primer caballo, Ya tenía caballos en el tiempo, Suyos? Cuidando, No, Pero suyos, Que sea suyo, Así como que no, No tenía propios todavía, De carreras, Ni uno, En ese entonces, Sí, A ver, ¿Cuál será? Este, Oye, Que son dos, A ver, Si quiere, Dígame cuál, ¿Este? El rubio, ¿Este? Sí, El rubio, ¿De quién no le vamos a ayudar? Este, Mira, A ver, ¿Es el rubio ahí? Sí, Ah, Pues ya se imaginaba, ¿Por qué dicen el rubio? Bueno, Aquí vamos a levantar tantito, Nomás para que chequen la cámara, Aquí estamos, Ahí está, No, Pues ¿Cuántos años tiene esa? Esa, ¿2001? ¿Dónde se va? Sí, ¿2001? Es el rubio, Carlos, El hijo de Carlos, ¿Quién es, ¿Cuál es su hijo Carlos? Este es Carlos, Carlitos, Y, La hija de Carlos también, Y, Es que es el primer caballo suyo, De su propiedad, El rubio, El suyo, Es el primero, Ah, Mire, Y luego, Después de ahí, Bueno, El rubio, Es donde lo consigue ese caballo, Este caballo, Lo consigue, Con, Los señores, Pedraza, ¿Usted le echó el ojo, Y dice, Este lo quiero yo? Sí, Sí, Porque me dijo, Que era, Yo conocía, La madre, Que era, Una que le había dado, El arquitecto, Se la había regalado, Al periodo, Un periodista, Que andaba, Y se la llevó a Chalo, La llevó esa, No la hicieron correr, Entonces, La rifó, El señor ese, La llevó, Y se la sacó, Un señor de, Del barretal, Y el señor ese, Se la vendió, A don Raúl Pedraza, Y, Él ya, De repente, Dijo que no quería, Animales, Que iba a vender, Todo, Y la yegua, La mamá de ese, Andaba, Por lo traía chiquito, El potrillo, Y el dije, Don Raúl, ¿Y cuánto va a querer, Por las yeguas? Dije, Yo quisiera eso, Dijo, Mira, Yo lo estoy dando, En diez mil pesos, Así, Ya parido, Le dije, Bueno, Yo estoy, Fregadón, Como vean, Yo le doy, De ocho mil pesos, Yo estoy, Y dijo, Llévatelo, Con todo el potrillo, Con todo el potrillo, Y ahí fue creciendo, Lo estete, Oiga, Porque aparte, Está bonita, Se no tiene mucha finta, De, 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 Carrerero, Como que, De silla, Tenía buena, De silla, Después lo metí a la silla, Que es este, Ajá, Porque se me fregó, De un tendón, Ya, Ya no pude correr, Bueno, Y cuántas, Cuántas carreras, Se aventó con el rubio, Se aventó como unas, ¿Qué? Unas siete carreras, Siete, ¿Perdidas y ganadas, O? No, No, Ganadas, Yo, Pura ganadas, Pura ganadas, Pura ganadas, Sí, Por ahí estaba, Otra, Pues, ¿Qué es este? Sí, Esa es la, ¿Qué es este? Ajá, Sí, A doscientas yardas, Sí, En la pista, La yerbabuena de Güemes, Tamaulipas, Así es, El veintinueve de octubre, El dos mil veinte, El dos mil seis, Sí, Miren, Y bueno, Ahí fue cuando empieza usted, Con, En el dos mil seis, Es cuando usted empezó, Ya con su, Con su caballo propio, Ah, Sí, Fue su primer caballo, El rubio, De carreras, Sí, Fue el primer patrillo, Y después de ahí ya, Se fue haciendo, Ya, ¿Cuándo inicia la, La, La cuadra y barra? En ese tiempo, Después la bautizamos, Duramos así, Mucho tiempo, Sí, Y seguía cuidando caballos de otras personas, Y todo, Dándoles ahí, Sí, Los tips y todo, Sí, Sí, Porque aquí ya tengo veinte años, Sí, Como a los diez años, Ya que nos metimos a fondo, Hay que ponerle el nombre a la cuadra, No, Cuadra y barra, Cuadra y barra, Y yo tenía todos sus caballos, Que están ahorita, ¿Son suyos todos, O son también? No, Yo no tengo, Míos caballos no tengo, Ok, ¿Esos usted los va, Los curte a su, Sí, Yo los veo, A su, ¿Cómo se llama? O sea, Usted es el cuidandero de los caballos, Sí, Yo estoy, Yo le rento caballerías, Ajá, Las caballerías, Y los atiende, Y todo, Sí, Y todo el pendiente aquí, Todo, El encargado, Pues es este muchacho, Ajá, Que le da mantel, ¿Cómo se llama el Yoki? Manolo, ¿Es Yoki, La palabra es Yoki? Manolo, Manolo que es el que, Manolo, Y ahorita actualmente, ¿A cuáles tiene, Ahorita que caballos tiene aquí? Pues ahorita tengo el ingeniero, Tengo la coronela, El cuervo, La luna, Y el orejón, El orejón, Que ahora se hace con forma, Como la cuadribarra, Y caballos, Después del rubio, ¿Tú, Otro caballo, Usted es suyo, De carreras? ¿Este que está aquí? Sí, Que es en la pista de Sotol, ¿Cómo se llama ese caballo? Ahí tiene el nombre, El escubidú, Le pusieron, Pero es lo, ¿El escubidú? Sí, ¿Sí se ve? El escubidú, Ahí con el titán, ¿A cuántas yardas fue? A cien yardas, Lo montó en faja, Este, Ah, Cien faja, Pero este ya también era de ustedes? Sí, Ese era mío, Sí, Bueno, Oiga, Y otra cosa también, Es muy importante mencionar, Los caballos que decías, Ahí tiene el caballo, ¿Cómo se llama? El, Se le llama el poni, ¿Verdad? El poni, ¿Qué es el trabajo que hace el poni? Pues hay que poni a los otros, Pues se le dice poni, Poni a los, Los lleva poniando, Ah, Bueno, Me decía, Entonces aquí, Ahora sí con el escubidú, Este, Fue otro caballo que tuvo aquí, Ya más recientemente, Pues fue el 2019, Sí, Ya, Ya hace, Ya hace, Hace cinco años, Como que era, Y tuvo algún otro todavía, Suyo, De su propiedad, No, Ya nada más ese, Pues nada más viene siendo el rubio, Y el escubidú, Sí, Y ya los demás vienen siendo, Con sus cuidados, Aquí todo, Sí, Y de otros, Y el Yuki que anda haciendo, Ah, No, Pues ahí ya es lo que viene conformando, Actualmente ahorita, Lo que es la cuadra y barra, Si escuchan, El ruido de los perros, El gallo ahorita que cantó, Porque ya, Es a las once, Miren, Ya casi a las once, Ya tiene su reloj aquí, Ya canta a las once, Y este, Pues acá estuvimos, Lo que viene siendo la cuadra y barra, Pues mandándole saludos a toda la gente, A todos los amigos carreteros, Que por ahí, Esperemos que, Algún día, Pues podremos hacer también un podcast, Ahí, Pues son muchos, Muchos amigos carreteros, Que por ahí, Pues algo que le quiera decir, A la raza que ya ha conocido, Que, Que, Pues también se dedica a este ambiente, Para comenzar, Les digo, No es un deporte, Barato, Fácil, Y ni fácil, Es caro, A usted le costó, Pues, A andar con su pierna, Yo tengo, Cuatro fracturas, Por eso ya, Cuatro fracturas, Ahorita ya, Nada más, Super visa, Ya no monta, Bueno, De repente le montó el pony, Pero, Si, Porque si le hemos visto, Que como que ya ponía, Eso es, Es lo que siempre ponía, Como que era, Ponía, 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 Y como se llama, El caballo, Este, Por el que ponía, El orejón, No, El mojino, El mojino, Ya cuantos años tiene con él, Yo tengo como, Ocho años, Y cuantos caballos, Han dado en las pistas, Ha recorrido muchas pistas, Bueno, Y por si la pista Ibarra, A donde ha corrido, En que pistas ha corrido aquí, De las locales, Todas, Todas, Ni parte de Tamaulipas, También de Nuevo León, Una más por Tamaulipas, Fuimos a, Sí, A Matamoros, A Matamoros, También, A Reynosa, A Matamoros, A Unave, Todas, Aquí, Sí, Valle Bustamante, Ya también abrieron Bustamante, Valle Bustamante, Todas, A Bustamante, La Mariana, La Mariana, Sí, Sí, Hay muchos lugares, Que les mandamos saludos a todos los carreteros, Pues, Este podcast quisimos hacerlo muy especial, También para ustedes, Les digo, Ahí vienen más podcast variados, De música, De, También al rato, Haber también unos de gallos por ahí, Y pues, Quisimos empezar algo por ahí, Que estamos pendientes de hace ya varios años, Le iba a, A Don Carlos, Ya estábamos ahí, Habíamos platicado alguna vez, Le comenté a lo mejor, Es como que algún día, Antes se llaman entrevistas, Ahora se llaman podcast, Y este, Pero bueno, Muchas gracias por la puerta de su rancho, Este, Ahora sí que, Pues ya aquí sigue ya, Como quien dice, Dice 20 años, Ya independiente, Usted, De que estoy aquí, 20 años, Y 10 años que ya le pusieron cuadra y barra, Aquí, Ya bautizada como cuadra y barra, Así como pues, Su apellido, Don Carlos Ibarra Ábalos, Originario de El Maguey, De Villa de Casas, Tamaulipas, Muchas gracias por platicarnos parte de su vida, Este, Pues bueno, Ahí vamos a estar poniendo como que algunas fotos de, De sus, De sus, De lo que fue, Pues, No me, Es que no hayo como mencionar, Porque, Desde que empezó hasta ahorita, Faltan mil fotos, Un millón de fotos, No, Ahí tengo, Muchas fotos, Sí, 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 Esa es una parte de lo, Pero antes de irme, De cortar, Bueno, Me había dicho, Que ahí está esa, Esa, ¿Cómo se llama? Cuera, Esa cuera que está por ahí, Que están viendo, Tiene 40, 40, 50 años, 50 años, Hace, ¿Qué? 20 años que la adquirió, Dijo, ¿Cuántos años que se la dieron? 50 años que me la dieron, ¿Hace 50 que se la dieron? Sí, Ah, Ok, Ok, Yo pensé que se la tenía 50 años, No, Pero tiene más para atrás, Entonces la cuera, O qué? Sí, Pues, Como no, Imagínese mi tío, ¿Cuántos tenía? Mire, O sea, ¿Cuántos años tiene usted? Si se puede decir, ¿Cuántos años tiene usted? 7, 8, Voy a cumplir el jueves, 78, El jueves, Mire, Es también acuario, Ya, Porque yo acabo de cumplir el jueves pasado, También, Pero me festejo el sábado, Se ha hecho una vuelta, Andele, ¿Aquí va a ser o qué? Aquí no venimos, Mire, Es más este podcast, ¿Es este jueves? Sí, ¿Es este sábado? Cuántos años el jueves, Pero me festejo el sábado, Ah, Bueno, Este podcast vamos a tratar de que salga, El día viernes, Esperemos, O si no, El mero sábado, Para, Para poder, Este, Estarlo sacando como a las 12, 12 del mediodía, Por ahí, O si no, Lo sacamos el viernes, Para que también ya lo vean ahí, Para como regalo de cumpleaños, Mire, Ahí va a quedar esta historia, De don Carlos, O el domingo, Que esté medio crudón, Oiga, Ahí dormidito, Para que lo vean en YouTube, Ahí en Facebook, Y este, Y bueno, Para que vean, Por eso les digo, Las cueras están caras, Ahí están caras, Y esta, Es de borrego, Esa de, Dígale, ¿De qué es? Puro venado, Puro venado, Es puro venado, Puro cuero venado, Y pues bueno, Ya tiene sus 50 años, Y pues, Con él, Porque para atrás, A mí me la dieron, Para atrás, Entonces dice que usted se la dieron, Tenía 28 años cuando se la dieron, Y mire, Y se la llegó a poner muchas veces, Si iba a los bailes con ella, Y todo, Ya no me lo pongo, Porque no me queda, Ándale, No, Pues mire, Y pues, Que es una, 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 ¿Cómo se llama? Una reliquia, Una reliquia tener esta, Por eso la puso ahí, Este estaba colgado de aquel lado, Pero pues se lo puso, Mire, Está fresquecito aquí, Apenas, Ahora sí que un sarape, Con, Con este de, Acolchonado por adentro, Por adelante, Y antes de irme le digo, Quería mire, ¿Usted toma este don Carlos o qué? Antes de irse o qué, Vamos a, Vamos a brindar tantito antes de, ¿Quién se puede tomar? No sé, ¿No? Porque no hay, Yo me lo estoy invitando a mí mismo, Es que lo vi si me antojó, ¿Qué viene siendo este? San Carlos, Es San Carlos, San Carlos puro con, No me lo voy a echar un chorrito, No ha almorzado, ¿Por qué con cáscara de naranja? Para que se cubre, Para que le dé saborcito, Le faltó la canela, Y se le echa, Ah, Pero huele bien rico, Se le echa manzana, Ah, Canela, Pues usted lo compró virgen, Y usted le echó esto, Sí, Para que, En serio, Que huele bien rico, No me sabía eso, Voy a echarme, Bueno, Le voy a echar a usted, Usted me dice, Porque usted es el, Ya, Que luego lo que se me está haciendo, La boca de Mercy, No me he estado ahí, Trago y voy, Mire, El whisky de Ray Canejo se me fue, A ver, Agarra, Con esto vamos a despedir el video, Con puro San Carlos, Salud a la gente de San Carlos, Y mire, Salud don Carlos, Ahí estamos mire, Ahí estamos a la cita, Ahora una fotito, Aprovechando con el celular, Y hace un videito también, Ahí aprovechando, Y aquí estamos mire, Ahora sí que, Con puro San Carlos, San Carlos de, Pues acá de Tamaulipas, Bien curado por don Carlos, Que huele bien rico, Muchas gracias don Carlos, Muchas gracias, Y pues ahora sí que, Pues a salud, Salud, Y, No está tan fuerte, Está bien bueno, No me sabía este, Y usted por qué lo toma, Por remedio, O qué, Ese es bueno, Para remedio, Pues una copa en la mañana, Y otra en la noche, A lo mejor por eso estoy así, Es que mucha gente dice, Casi no me enfermo, No deje nada, Y muchos, Y muchos, Lo acostumbran, Si, Si se lo acostumbran así, Y ahorita está curadito, Es como para remedio, Sabe rico, Sabe rico, Y tiene el saborcito, Se queda con el sabor a la naranja, Y el zumito de naranja, No le falta la canela, La canela, Manzana, Manzanita, Miren nomás, Muchas gracias, Muchas gracias, Por ese trago de San Carlos, Puro Tamaulipas, Esperen este video, Pronto, Por ahí también por YouTube, Por Facebook, La gente que lo esté viendo, Pues esperemos que compartan el video, Y por ahí esperemos que alguna gente, Que si quiere que le hagamos un podcast, Avísenos, Contáctenos, Y por ahí para llegar hasta su lugar, Es parte, Contar poquito parte de su vida, Muchas gracias, Don Carlos, Nuevamente muchas gracias, Y pues ahora sí que, Esperemos a toda su familia, Mándele saludos a su familia, Que van a ver el video, No pues, Y ahí saludos para todos, Los que no sabían que, Los que me están viendo, Los que me están oyendo, Pues muchos, Muchos saludos, Ándale, Para mi esposa, Que anda en Monterrey, En Monterrey, Oiga hay una disculpa, Porque dije, Que ya, No hombre, Que se está más viva que nunca, Porque dije, Porque como dijo que se vino, Y estaba solo, Dije como, No me platico esa historia, Pero no, Ella se tuvo que mudar para Victoria, Fue cuando se vio, Y usted se quedó solo por allá, Porque dicen, No puede existir un gran hombre, Si no está al lado de él, No atrás, Al lado de él una mujer, Y pues, Que bueno que su mujer, Pues también eso que está platicando, Su historia, Que viajó, Y todo, Es de aguantar pareja, Es difícil, Es difícil, Pero bueno, Le mandamos un saludo también a todos, Este, Por allá a sus, A sus hijos, A sus nietos, ¿Tiene bisnietos también ya? A mis nietos, A todos ellos, Que esperamos que les guste este podcast, Dios los bendiga mucho, Aquí estamos por Espuelas y Caballos, Y arre porque nos alcanzan, Y ahí nos vemos para la próxima, Saludos a todos los cabalgantes, Que hoy andan, Entre Espuelas y Caballos, Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, Arre porque nos alcanzan, ¡Gracias!